Música Vengo a traerte un recado de tu pueblo que es mi pueblo Dice el pueblo Che Guevara que es mentira que hayas muerto Tu presencia firme y clara como estrella revolgente Sigue alerta el combatiente comandante Che Guevara Música Hombres como tú no mueren Ni en la historia ni en el tiempo Como habrían de morirse Los hombres que son eternos Tu presencia firme y clara como estrella revolgente Sigue alerta el combatiente comandante Che Guevara Música Dice el pueblo comandante Que sigue la voz de acero De tu fusil encendido Por el continente entero Tu presencia firme y clara como estrella revolgente Sigue alerta el combatiente comandante Che Guevara Música Dice el pueblo comandante Que sigue firme y clara como estrella revolgente Sigue alerta el combatiente comandante Che Guevara Música Como fuiste más que un hombre Como fuiste luciendo Vivirás eterno Vivirás eternamente en el corazón del pueblo Tu presencia firme y clara como estrella revolgente Sigue alerta el combatiente comandante Che Guevara Música 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 Música